¡El cargamento vuelve a ponerse en marcha! ¡Renoblar esfuerzos y detenerlo! ¡Renoblar esfuerzos y detenerlo! ¡Renoblar esfuerzos y detenerlo! ¡Enemigos a frente! ¡Enemigos a frente! ¡Buen trabajo! ¡Evidad que los rebeldes recuperen el cargamento! ¡Enemigos a frente! ¡Enemigos a frente! ¡Vamos! ¡Buen trabajo! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no se mueva el cargamento! ¡Que nadie se cruce en mi camino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No dejéis que el cargamento avance más! ¡No podemos dejar que extraigan el cargamento y detenerlos como sea! ¡Mucho mejor! ¡Mantened a los rebeldes alejados del cargamento! ¡Mucho mejor! El emperador ha decidido participar en el combate. ¡Muy bien! El cargamento no podrá moverse sin su escolta. ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡Enemigos, a gente! ¡Mucho mejor! ¡Mucho mejor! ¡En marcha! ¡Suscríbete! ¡No perdáis de vista a los rebeldes! Eso bastará. Ahora evitad que los rebeldes se apoderen del cargamento robado. ¡No perdáis de vista a los rebeldes! ¡No perdáis de vista a los rebeldes! ¡Más posiciones! ¡Más silencio! ¡No perdáis de vista a los rebeldes! ¡Rebeltes en la zona! Bien, el cargamiento no se mueve. Procurad que siga así. ¡Rebeltes detectados! No hay manera de superarse en la fuerza. ¡Ya me darán! ¡Toma esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ellos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ya lo tengo por el gatito! ¡No hay manera de superar! ¡Unidades que me digan cerca! ¡El cargamento avanza! ¡La situación se descontrola por momentos! ¡Se han herido! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!